¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy día nos toca hablar del tema del control concurrente y fiscalización aduanera en el despacho de exportación. Muy bien. Creo que ya me hicieron la presentación. Hoy día, recordemos que el despacho de exportación es uno de los despachos más importantes puesto que es un régimen aduanero que nos trae divisas al país. Y hoy día vamos a tocar la parte procedimental concerniente al despacho de exportación y asimismo vamos a ver el control de la fiscalización aduanera muy importante para el control de este despacho. Muy bien. Vamos a comenzar brevemente hablando de lo que es el despacho de exportación. Pero muchas veces se da la controversia o la problemática que todos no entendemos claramente lo que es un despacho. Hoy día vamos a explicar paso a paso por qué se le dice despacho de exportación. Si nosotros acudimos a la principal norma que regula el comercio exterior peruano entendiendo como esta la ley general de aduanas nos vamos a dar cuenta en que en su artículo 2 nos describe claramente lo que es despacho. Ahora vamos a ver que nos dice que el despacho aduanero es el cumplimiento de un conjunto de formalidades aduaneras necesarias para que las mercancías sean sometidas a un determinado régimen aduanero. ¿Qué quiere decir esto? Que el despacho aduanero no es otra cosa que determinadas diligencias para poder someter las mercancías a un determinado régimen o antiguamente se conocía como destino aduanero y en este caso va a ser el régimen de exportación. Ahora, ¿qué es la destinación aduanera? La destinación aduanera es la manifestación de voluntad del declarante. ¿Quién puede ser el declarante? El dueño, consignante, consignatario o el agente de aduanas mediante la cual se expresa la voluntad o el deseo de este operador de comercio exterior a someter la mercancía a un determinado régimen aduanero. ¿Y cuál va a ser el instrumento que vamos a utilizar? El instrumento para aplicar la destinación aduanera es la declaración aduanera de mercancías, que no es otro documento que indica en el cual nosotros vamos a destinar. Dependiendo del monto de la exportación, podría ser que esta declaración aduanera sea una declaración simplificada, si es el importe menor a 5 mil dólares, no, superior, claro, igual o menor a 5 mil dólares o una declaración aduanera de mercancías en el caso que supere los 5 mil dólares americanos. Ahora vamos a tratar de definir qué es una exportación definitiva. El artículo 60 de la Ley General de Aduanas nos indica claramente que la exportación definitiva es el régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero, o sea del Perú, de las mercancías nacionales o nacionalizadas. Acá nos detenemos un poco para describir qué es una mercancía nacional y qué es una mercancía nacionalizada. Mercancía nacional son aquellas mercancías elaboradas en el territorio aduanero, quiere decir en el Perú, con materias primas peruanas. ¿Y qué es una mercancía nacionalizada? Aquella mercancía extranjera que fue sometida al régimen de importación de conformidad al artículo 49 de la ley y cumplimos las formalidades, obtuvimos el levante y esa mercancía ya es de libre disposición dentro del territorio nacional. Y recordemos también que la exportación definitiva, conforme lo estipula el segundo párrafo del artículo 60, se encuentra libre del pago de todo tributo o impuesto. Es más, la exportación es uno de los regímenes muy importantes para la economía del Perú, en el sentido que trae divisas y genera puestos de trabajo. Ahora la documentación necesaria. Siempre es bueno recalcar que cuando nosotros querramos saber cuál es la documentación necesaria o requerida para un determinado régimen aduanero, tenemos que acudir al reglamento de la ley general de aduanas, en su artículo 60 nos va a indicar claramente cuál es la documentación que necesitamos para todo régimen aduanero. En el caso de la exportación definitiva, nos va a indicar la declaración aduanera de mercancías. Cabe recalcar que la exportación es el único régimen que tiene dos declaraciones, dan provisional y exportación definitiva o regularización. Asimismo, el documento de transporte, dependiendo del medio de transporte, si vamos a sacar la mercancía por vía de transporte aéreo, será una guía aérea, si es por vía marítima, será un BL, si es por vía terrestre, será una carta aporte. Y la factura comercial o documento equivalente o en todo caso declaración jurada. ¿Cuándo es una factura comercial? En la mayoría de los casos, cuando a esta exportación corresponde un contrato de compra-venta internacional, el vendedor emite una factura. Pero, o sin embargo, si la exportación corresponde a mercancías que salen sin valor comercial, podrá ser una declaración jurada. En el caso de muestras sin valor comercial o también de obsequios o donaciones. Y otros que, dependiendo de la naturaleza de las mercancías, recuerden que también en la exportación se puede dar de mercancías restringidas. ¿Qué es una mercancía restringida? Aquella mercancía que requiere un determinado documento o autorización. Cabe precisar por qué es importante esta documentación. Porque también en el procedimiento del despacho puede darse que la fiscalización aduanera o ejercida por la SUNAT nos pida que presentemos estos documentos y asimismo estos documentos deben cumplir las formalidades respectivas. Ahora, cuando nosotros vayamos a realizar una exportación y esta exportación sea superior a 5 mil dólares americanos, obligatoriamente nosotros vamos a tener que encargar este despacho ¿a quién? A un agente de aduanas. El agente de aduanas, para poder actuar en nuestra representación para tramitar este despacho aduanero, él va a tener que tener un documento que acredite que ha sido autorizado por este exportador para realizar el trámite aduanero de exportación. Este documento no es otra cosa más que el mandato. ¿Qué es el mandato? Nos vamos a dar cuenta que el mandato es el acto por el cual el dueño consignante o consignatario encomiende el despacho aduanero de sus mercancías a un agente de aduanas. ¿Por qué es importante el mandato? Porque recuerden cuando el operador, en este caso el agente de aduanas, tramite una exportación, tiene una responsabilidad solidaria con el exportador en función a la parte administrativa, tributaria y penal. Por ende, es muy importante que se pueda aprobar que efectivamente este agente de aduanas ha sido autorizado por el exportador para realizar este trámite. Ahora, vamos a darnos cuenta cuál es... Es una pequeña separación de la forma de exportar. Nos vamos a dar cuenta que el trámite regular es por una agencia de aduanas cuando el importe es superior a 5 mil dólares americanos. ¿Qué quiere decir? Si nosotros vamos a exportar un importe superior a 5 mil dólares americanos, obligatoriamente tenemos que contratar a una agencia de aduanas. Pero recordemos que es obligatorio si supera los 5 mil dólares. Pero es facultativo, porque muchas veces nos vamos a dar con el caso que hay exportadores que exportan 2 mil o 3 mil dólares y prefieren contratar a una agencia de aduanas puesto que muchas veces los exportadores no tienen el conocimiento operativo de una exportación. Sin embargo, si nosotros como personas jurídicas queremos nosotros mismos realizar el trámite de exportación, lo podemos hacer mediante una declaración simplificada si el importe es igual o inferior a 5 mil dólares americanos. Y en el caso de ser post, mediante exporta fácil hasta 7 mil 500 dólares. Muy bien. Ahora, ¿qué es una mercancía restringida y qué es una mercancía prohibida? Cabe recalcar que una mercancía prohibida es aquella que la norma indica que no pueda salir al menos legalmente del territorio aduanero. Por ejemplo, mercancía de exportación prohibida estamos hablando de patrimonio cultural o histórico de la nación, ¿no? ¿Qué es el patrimonio cultural o histórico de la nación? Determinados objetos que representan la cultura peruana y por ende son parte de nuestro patrimonio cultural y no pueden salir. También determinados animales como las vicuñas, guanacos y alpacas que pertenecen a nuestra fauna. Asimismo, ¿qué es una mercancía restringida? Una mercancía restringida es aquella mercancía que para su salida del territorio aduanero se requiere una autorización, un permiso otorgada o emitida por el sector competente. Y ahora me preguntarán ustedes ¿cuál es el sector competente? Según la naturaleza de las mercancías. Por ejemplo, si estoy exportando medicamentos será minsa mediante el digemid. Si es alimento será digesa. Si es armas será sucamec. Si son productos forestales puede ser ser fós. Si son productos animales puede ser cenaza. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Acá les hemos hecho un pequeño cuadrito en los cuales les puede servir como guía para determinar cuál es el tipo de mercancía y el sector competente que nos va a dar la autorización. Como vamos a ver más adelante en la fiscalización muchas veces la autoridad aduanera cree que tiene la capacidad para determinar si una mercancía es o no es restringida. Cabe precisar que ese es un gran error puesto que el único ente encargado para determinar si es o no restringida una mercancía es el sector competente de conformidad a la naturaleza. De esta, por ejemplo, si nosotros vamos a ver de textos o publicaciones de carácter geográfico es el Ministerio de Relaciones Exteriores. La autoridad aduanera lo único que tiene que hacer es cumplir o verificar o fiscalizar que efectivamente esa mercancía restringida tenga el documento de control o autorización emitido por el sector competente. Muy bien, sigamos. Como les había mencionado al inicio de la ponencia el régimen de exportación definitiva es el único régimen que tiene dos declaraciones. Vamos a tener en cuenta que tenemos la declaración provisional y la regularización o exportación definitiva. En ese sentido nos vamos a dar cuenta que la declaración provisional que antes se conocía como orden de embarque nos permite sacar la mercancía del territorio donero. Ahora, nos vamos a dar cuenta que la exportación tiene muchas facilidades. Ahora ustedes se preguntarán por qué tantas facilidades tiene la exportación. Uno, porque salen mercancías nacionales o nacionalizadas que son de libre disposición y no pagan tributos. Segundo, generan divisas. Tercero, la exportación está libre del pago de todo tributo. En ese sentido nos vamos a dar cuenta que la autoridad aduanera busca de una manera u otra incentivar la salida de las mercancías hacia la exportación. Por eso permite que las mercancías se numeren con una DAN provisional y sean embarcadas. ¿Cuál es la oportunidad para poder embarcar estas mercancías? Estamos hablando del plazo de 30 días calendarios computados a partir del día siguiente de la numeración. Una vez que nosotros numeramos tenemos 30 días calendario para embarcar. Pero lógico, antes de poder embarcar tenemos que pasar por el control aduanero que precise o nos autorice para ello. Una vez que nosotros hemos embarcado vamos a tener que regularizar. Recordemos que los datos de la DAN provisional como su mismo nombre lo dice son provisionales y esos datos tenemos que convertirlos en definitivos. Para ello requerimos la regularización o exportación definitiva. Para nosotros poder regularizar la DAN tenemos la oportunidad de hacerlo. Son 30 días calendarios computados a partir del día siguiente del término del embarque. En ese plazo el operador de comercio exterior en este caso el agente de aduana va a tener que transmitir la información correspondiente al despacho, pesos finales, bultos finales para que la autoridad aduanera pueda adaptarlo y pueda darlo como una exportación definitiva. Muy bien. ¿Cuáles son los documentos para regularizar esta exportación? Vamos a darnos cuenta que es la factura comercial en el caso de una venta o declaración jurada en el caso de ventas sin valor comercial lista de contenido o packing list documento de embarque y los tickets de ingreso o warehouse. ¿Cuándo va a ser un ticket de ingreso? Cuando la exportación ha sido realizada por vía marítima y warehouse se va a dar cuando la mercancía es exportada por vía aérea. ¿Qué es un warehouse? Es exactamente lo mismo que un volante de despacho que es un documento emitido por el almacén aduanero indicando que ha recibido las mercancías y han sido dispuestas para el control aduanero previo a la exportación. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se produce operativamente el despacho de exportación. Este despacho de exportación primero comienza con una reserva. Ahora nos vamos a preguntar ¿qué reservamos? Realmente estamos reservando un espacio en el medio de transporte. Porque recuerden que cuando nosotros exportamos no vamos a exportar una cantidad mínima sino vamos a exportar una cantidad grande. En ese orden de ideas es necesario que nosotros separemos un espacio en el medio de transporte que va a realizar el traslado de las mercancías desde el país de origen hacia el país de destino. Luego de eso nosotros vamos a proceder a la destinación aduanera que ya sabemos si es un importe superior a los 5 mil dólares tendrá que ser un agente de aduanas si es menor es facultativo que lo haga la misma empresa exportadora. Luego que tenemos la numeración vamos a realizar el traslado. ¿El traslado de dónde? De la mercancía de exportación desde su almacén del exportador hacia un depósito temporal. Ahí, si es un depósito temporal si la exportación se va a dar por vía marítima nos van a tener un ticket de recepción o ticket de balanza. Si es por vía aérea nos va a entregar un warehouse. Acá, una vez que ingresa la mercancía a ese depósito temporal se produce un acto muy importante para los exportadores que es el refrendo. ¿Qué quiere decir? El depósito temporal va a transmitir mediante el CIGAT la recepción de estas mercancías y la SUNAT aleatoriamente va a empezar a asignar el canal de control. Recordemos que la exportación definitiva solamente tiene dos canales de control el canal naranja y el canal rojo. Ahora, más adelante vamos a desarrollar cuáles son los pilares de riesgo o los sustentos o los indicios que le podrían ayudar a la SUNAT a determinar cuál es el canal de control que nos va a asignar. Pero por el momento vamos a desarrollar brevemente cada uno de ellos. En este sentido vamos a ver que si le asignan a canal naranja la mercancía ya está expedita para su embarque y la mercancía puede salir. Sin embargo, si sale a canal rojo tiene que pasar por un reconocimiento físico y después de ello se tiene que corroborar que todo lo declarado corresponda a la mercancía que está siendo embarcada. Acá vamos a ver cómo funciona esto del reconocimiento físico. Les he preparado un cuadrito. Muy bien. Vamos a ver que transmitimos mediante la DAM los datos provisionales ingresa un depósito temporal y acá vemos que se le asigna el canal de control. Ahora, durante el reconocimiento físico ¿qué es el reconocimiento físico? Es un determinado acto de control por parte de la autoridad doanera en la cual se va a corroborar que efectivamente la mercancía que estamos declarando es exactamente la misma mercancía que nosotros estamos exportando. Pero acá tenemos que detenernos en algo muy importante que a diferencia de la importación esta mercancía no va a pagar tributos. Por ende, el control no va a ser tan draconiano como se da en el tema de importación. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay mercancía además no necesariamente puede haber un comiso porque esta es mercancía nacional o nacionalizada simplemente se les va a dar las anotaciones correspondientes y se va a poder rectificar la edad. Ahora, en la exportación en el aforo físico de exportación ¿qué va a verificar la autoridad doanera? Cantidad, marcas, modelos, descripción de las mercancías si es una mercancía restringida o no y si es una mercancía restringida si cuenta con el documento de control va a verificar también que esta mercancía no corresponde a mercancías de exportación prohibida. Es más, inclusive también vamos a darnos cuenta que tiene la posibilidad de sacar muestras para corroborar en laboratorio químico si la mercancía corresponde a lo declarado. Si todas estas diligencias cumplen o mejor dicho cumple con el control de exportación en el aforo físico la autoridad doanera va a dar como concluido el aforo físico y va a dar la oportunidad o la autorización para el embarque de las mercancías. Luego de que las mercancías son embarcadas como ya sabemos tenemos el plazo de 30 días calendarios computados a partir del día siguiente del término del embarque para poder regularizarlos. Ahora, ¿cuál es la selección del canal de control? Acá nos vamos a detener un poco. La autoridad doanera nos vamos a dar cuenta que no va a poder fiscalizar todas las exportaciones puesto que esto retrasaría mucho la salida de las mercancías afectaría directo al comercio exterior del Perú y mucho más generaría sobrecostos tanto por la parte de la administración aduanera como la parte de los exportadores porque tendrían que ingresar todas las mercancías o ser movilizadas para un aforo físico sacar la carga. Ahora nos vamos a dar cuenta que estos pilares de riesgo de la SUNAT va a implicar que solamente el 5% de las mercancías de exportación si es que salen por la aduana marítima van a ser seleccionadas a canal rojo. Ahora, ¿cuáles son uno de los criterios? Primero, si la carga es restringida va a reconocimiento físico obligatorio. Otro criterio también puede ser que la mercancía se esté acogiendo al drawback o algún beneficio tributario y aduanero. En ese sentido, la autoridad vanera lo más probable es que la mercancía también salga a canal rojo para corroborar que los insumos o las formalidades son las adecuadas. También, si es nuestra primera exportación del mismo modo en importación cuando es nuestra primera importación, la autoridad vanera tiende a seleccionar la mercancía también a canal rojo para poder fiscalizar. Otro criterio si de repente las mercancías que estamos exportando cortenezcan una lista de mercancías de alto riesgo. Ahora, una vez que se asigne el canal de control vamos a darnos cuenta que el reconocimiento físico se puede dar o por un especialista de aduanas o por un oficial de aduanas. A ver, ¿cuándo se va a dar este control? ¿Cuándo va a ser un especialista de aduanas cuando estamos hablando de lunes a viernes en horario de oficina? Ahora, ¿las exportaciones solamente se tramitan o se embarcan durante el día? No, nosotros estamos exportando 24-7. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que la exportación sea numerada y lista para embarcar en la noche. En ese caso, quien realiza el reconocimiento físico es un oficial de aduanas. Ahora, durante el reconocimiento físico también está claramente la facultad de extraer muestras, ¿no? Porque recuerden que también conjuntamente con las exportaciones lícitas puede ser que también se quieran camuflar la salida de mercancías ilícitas, ¿no? Y como les había mencionado, concluido el reconocimiento físico, el especialista de aduana en el caso de exportación por vía marítima y vía contenedores va a colocar un precinto y va a cerrar. Ese precinto es una parte muy importante puesto que corrobora que se ha realizado el control aduanero y que ese contenedor ha sido cerrado. Ahora, nos damos cuenta que también previo al control de embarque también aleatoriamente la autoridad aduanera como podemos ver más adelante puede fiscalizar que ese precinto sea el mismo precinto que se realizó durante el aforo físico. De ser un precinto distinto o haber sido clonado podríamos darnos cuenta que se está mejor dicho introduciendo mercancía ilícita en ese contenedor. ¿Muy bien? Sigamos. Nos vamos a dar cuenta también que la exportación nos permite el embarque directo. ¿Qué quiere decir? Que no significa que estemos vulnerando el control aduanero sino que determinadas mercancías por sus características van a poder tener las facultades en embarcadas directamente al medio de transporte. ¿Por qué? Porque son mercancías que por sus propias características no podrían ingresar a un almacén aduanero o un depósito temporal o también podrían ponerse en riesgo las mismas mercancías durante esta acción. Primero son las mercancías perecibles, mercancías peligrosas, maquinaria de gran peso volumen, animales vivos y mercancías a granel. En este sentido nos vamos a dar cuenta que esas mercancías ¿qué les queda otra cosa más? Que ser embarcadas directamente. Entonces en este caso la fiscalización y control se les va a dar directamente en el puerto o en el aeropuerto o en algunos casos en el mismo local del exportador. Ahora la regularización. Como habíamos citado en la exportación definitiva es un régimen que tiene dos DAMs y nosotros en la DAM provisional con código 40 con la cual la mercancía ha salido fuera del territorio aduanero los datos son provisionales que requerimos que necesitamos poder regularizarnos y para regularizar tenemos que presentar toda la documentación sustentatoria de ese despacho de exportación hacia la autoridad aduanera. En ese sentido nos vamos a dar cuenta que esa información puede ser transmitida vía electrónica. ¿Qué quiere decir? Que el operador de comercio exterior en este caso debe hacer caso una agencia de aduanas puede digitalizar los documentos que han sido utilizados durante el despacho de exportación. En ese sentido que indica que nosotros vamos a escanear la factura comercial vamos a escanear el documento de transporte la guía de remisión o los documentos que certifican que esa mercancía es restringida para que pueda ser correctamente ingresado en el sistema y regularizado. Ahora puede darse también que esta regularización se dé nos exija a la autoridad aduanera que presentemos los documentos físicos. ¿Cuándo puede ser que la autoridad aduanera nos solicite que efectivamente presentemos los documentos físicos? Uno si no hemos escaneado correctamente los documentos por ende es muy importante que nosotros escaneemos correctamente los documentos antes de poder enviarlos para regularizar la exportación. Otro caso también que la autoridad aduanera pueda dudar de la verisimilitud que quiere decir que esos documentos sean los reales o correctos o auténticos utilizados en el despacho de exportación. Muy bien ¿Qué más tenemos? La potestad aduanera. Ya hemos terminado la parte expeditiva de exportación ahora vamos a ver cuál es la parte relacionada o en función al control aduanero. Como habíamos hablado esta ponencia está realizada o enfocada a la fiscalización y control aduanero en el régimen de exportación. Vamos a comenzar con el sustento jurídico o las facultades que tiene la autoridad aduanera para poder fiscalizar o realizar el control de las mercancías que ingresan y en el caso de nosotros que salen del territorio aduanero. Primero vamos a hablar qué es la potestad que se encuentra claramente regulada en la ley general de aduanas. Nos vamos a dar cuenta que la potestad aduanera es el conjunto de facultades y atribuciones que tiene la SUNAT para controlar el ingreso, permanencia y salida de mercancías y personas del territorio aduanero así como los medios de transporte que ingresan, salgan o permanezcan en el país. Entonces nos vamos a dar cuenta que esta potestad aduanera es un conjunto de atribuciones entregadas por ley a la administración aduanera para ejercer ese control tanto al ingreso como a la salida de las mercancías que es nuestro caso. También nos vamos a dar cuenta que mediante la potestad la autoridad aduanera va a poder disponer de distintas medidas o procedimientos para asegurar el ejercicio. ¿Qué quiere decir? Va a tener la potestad de poder fiscalizar o controlar podemos controlar directamente al mismo operador al exportador a la gente de aduana a los almacenes a los transportistas antes durante o después del despacho. Ahora ¿quiénes van a estar inmersos en este control? Los puertos y los aeropuertos. ¿Por qué principalmente los puertos y los aeropuertos? Si nos damos cuenta un puerto significa una puerta un ingreso o una salida del país por ende van a ser los lugares donde normal y cotidianamente ingresen las mercancías o salgan del mismo modo que los aeropuertos por ende la autoridad aduanera va a fiscalizar el ingreso y salida de las mercancías por estos puntos o también conocidos como puntos de llegada. También los terminales y almacenes aduaneros porque ahí se van a almacenar previamente las mercancías previas a su embarque o su exportación. Y también estos almacenes puertos y aeropuertos se encuentran en la obligación de prestar la infraestructura a la autoridad aduanera para dicho control. ¿Qué quiere decir? Que en todos los puertos en todos los aeropuertos y almacenes aduaneros va a haber una oficina entregada para la autoridad aduanera para que pueda ejercitar el control y fiscalización de la salida de las mercancías así como su ingreso. Ahora, nos vamos a dar cuenta cuál es la oportunidad que va a tener la autoridad aduanera para ejercer ese control. Nos vamos a dar cuenta que puede realizarlo antes del despacho de las mercancías. A ver, ¿qué significa antes? Estamos hablando antes de la destinación, o sea, antes de la manifestación de voluntad a solicitar la mercancía a este régimen. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad aduanera puede fiscalizar inopinada o inopinadamente las mercancías directamente en el exportador o en el almacén si aún así estas mercancías no hayan sido solicitadas al régimen aduanero de exportación. El control concurrente de las mercancías se da cuando nosotros hemos realizado el despacho. ¿Qué quiere decir? Una vez que nosotros hemos destinado la mercancía al régimen de exportación, vamos a tener la oportunidad que la autoridad aduanera puede ejercitar el control y ese control puede ser mediante el reconocimiento físico o la solicitud de determinadas informaciones y el control posterior al levante. Recordemos que el despacho termina una vez que la mercancía haya obtenido el levante, pero una vez que nosotros obtenemos el levante no pensemos que ya el despacho ha terminado. La autoridad aduanera tiene la oportunidad y es más, la ley le faculta a fiscalizar las mercancías o fiscalizar a los exportadores después de que la mercancía ha sido exportada. Y ahora nos vamos a dar cuenta que también mediante el ejercicio de la potestad la autoridad aduanera puede fiscalizar antes de la salida del territorio aduanero. ¿Qué quiere decir? Previo al embarque posiblemente podamos haber cumplido con todos los controles aduaneros, pero aún así en el puerto y en el aeropuerto una medida de acción extraordinaria podría generar que la autoridad aduanera fiscalice las mercancías pese a que haya pasado el control aduanero concurrente u ordinario. A ver, en estas acciones de control de la potestad aduanera se encuentran la descarga, desembalaje y el aforo físico y auditorías y la colocación de marcas o sellos. ¿Qué queremos decir? Que el aforo físico es una acción de control o fiscalización otorgada por la ley a la autoridad aduanera y mediante la potestad puede ejercer la autoridad aduanera que las mercancías sean solicitadas o verificadas físicamente. Recordemos que el reconocimiento físico o aforo físico es una de las medidas de control más draconiano puesto que en la mayoría de los casos se privilegia en el tema de exportación el principio de buena fe y en ese sentido las mercancías son asignadas a canal naranja. Muy bien. Ahora, acá les hemos preparado un cuadrito el cual les puede ayudar claramente a ver cómo se realiza la fiscalización aduanera. Nos vamos a dar cuenta que la fiscalización aduanera puede ser antes del despacho aduanero o qué quiere decir antes de la destinación quién va a ser el encargado lo va a realizar la Intendencia Nacional de Prevención del Contrabando y Fiscalización Aduanera y también lo pueden hacer las aduanas operativas y quiénes van a ser los sujetos o las personas que van a estar sometidas a este control van a ser los transportistas agencias de carga internacionales y los almacenes aduaneros. Ahora, la fiscalización concurrente que se da cuando nosotros ya hemos solicitado la mercancía al régimen aduanero mediante la DAM nos vamos a dar cuenta que lo van a ser las aduanas operativas en el caso de Lima vamos a darnos cuenta que va a ser la aduana marítima del Callao y la aduana aérea y postal y sobre quiénes se va a ejercitar este control van a ser sobre las agencias de aduana sobre los importadores y exportadores y los usuarios de otro régimen y la fiscalización posterior también la va a realizar la Intendencia Nacional de Prevención del Contrabando y Fiscalización Aduanera y sobre quiénes se ejercita sobre los importadores y exportadores y los usuarios de este régimen cabe precisar que la fiscalización se realiza hasta cuatro años posteriores a la destinación que quiere decir que si nosotros a ese plazo se computa a partir del año siguiente de la destinación por ejemplo si nosotros hemos destinado hoy 13 de noviembre del año 2019 una mercancía el cómputo de los cuatro años corre a partir del primero de enero del año 2020 muy bien sigamos que más tenemos vamos a ver una de las funciones de la SUNAT relacionadas a la fiscalización y el control nos vamos a dar cuenta que las funciones de la SUNAT es la determinación de la deuda tributaria en el caso de los regímenes de ingreso y también el control y fiscalización conforme a la ley y nos vamos a dar cuenta también que acá se cierran filas indicando que ninguna otra organización u organización o institución del estado podrán ejercerlas que quiere decir que es una facultad o prerrogativa inherente solo única y exclusivamente la autoridad doanera acá nos vamos a detener un poco para explicar los pilares de control recordemos que la autoridad doanera tiende a a medidas de control de las mercancías que ingresan o salgan estos dos pilares o dos primeras fuentes de control o dos barreras que tenemos van a ser las barreras arancelarias y pararancelarias por ejemplo en el caso de importación tengo que cumplir con la barrera arancelaria paga de tributos y la barrera pararancelaria cumplimiento de formalidades determinados requisitos para que una mercancía pueda ingresar sin embargo en el régimen de exportación como nosotros hemos previsto en el artículo 60 de la ley la exportación está libre del pago de tributos por ende solamente el control es las barreras para arancelarias que quiere decir que los controles autorizaciones y permisos y licitud de las mercancías correspondan a los que determinan la ley y permitan su salida muy bien que más tenemos vamos a hablar de la fiscalización que es una fiscalización acá nos vamos a dar cuenta que una fiscalización es una actividad normada por ley como más adelante vamos a ver en el desarrollo de esta ponencia el principio de legalidad que se sustente en todo proceso procedimiento administrativo que otorga amplitud de acción a la administración aduanera para combatir la evasión tributaria estamos hablando en el caso de importación pero también ese empleo de margen de actuaciones se encuentra limitado en efecto mientras mayor sea la discrecionalidad de la administración aduanera mayor debe ser la exigencia y motivación de tal acto ¿qué quiere decir? ¿qué significa discrecionalidad? la discrecionalidad indica que la autoridad aduanera bajo sus principios bajo sus pilares de riesgos puede realizar determinadas acciones de control pero esas acciones de control tienen que estar motivadas recuerden que todo acto administrativo tiene que tener una correcta motivación ahora en los pilares de riesgo para aplicar su discrecionalidad la autoridad aduanera o la administración aduanera para decirlo más correctamente tiene que cumplir con determinados parámetros tiene que tener determinados indicios tiene que determinar determinados riesgos a las mercancías porque recuerden que la fiscalización puede darse muchas veces que genere que las mercancías estas se demoren en su embarco en su salida generando sobrecostos generando pérdidas o inclusive cuando una mercancía demora más en llegar en destino esta mercancía es menos competitiva en ese sentido nos vamos a dar cuenta que si nosotros vamos a aplicar la discrecionalidad esta discrecionalidad tiene que estar correctamente motivada o sustentada para ello ¿qué más tenemos? nos vamos a dar cuenta cuando comienza el procedimiento de fiscalización acá tenemos un decreto supremo que nos indica que la fiscalización surte efectos a la fecha de notificación al sujeto fiscalizado ¿y quién es el sujeto fiscalizado? en este caso un administrado que puede ser un agente de aduanas puede ser el exportador en ese orden de ideas si nos damos cuenta si nosotros inmediatamente hemos sido notificados ya podemos indicar que se ha iniciado el procedimiento de fiscalización ahora nos vamos a dar cuenta cuáles son los tipos de fiscalización vamos a ver que tenemos una fiscalización ordinaria y asimismo una fiscalización extraordinaria vamos a ver cuál es la ordinaria la ordinaria es aquella fiscalización que ya está ordenada predictivamente hecha y son aquellas efectuadas por parte del proceso de despacho aduanero para el trámite aduanero de ingreso salida de las mercancías y la destinación aduanera mientras que se incluyen las acciones de revisión documentaria que quiere decir que la autoridad aduanera pueda pedir la documentación que sustente ese despacho el reconocimiento físico o aforo físico en las cuales la autoridad aduanera pueda verificar físicamente o in situ en el almacén o en el puerto que las mercancías que estamos declarando para su salida son exactamente las mismas mercancías que se encuentran ahí y también el análisis de muestras ese es el control ordinario lo hacen las aduanas operativas de eso no hay ningún inconveniente que nosotros lo conocemos pero acá vamos a hablar del control extraordinario ¿por qué se dice un control extraordinario? porque es un control fuera de lo normal que va más allá del ordinario es más puede darse una mercancía que haya tenido un control ordinario y a la vez un control extraordinario inmediatamente después ¿por qué? primero vamos a ver de qué trata el control extraordinario son aquellas que la autoridad aduanera o administración aduanera o SUNAT puede disponer de manera adicional a las ordinarias ¿qué quiere decir? que primero nosotros vamos a hacer mi acción de control o fiscalización ordinaria la común y constante que las autoridades o las administraciones aduaneras realizan pero también puede ser que la autoridad aduanera pues tenga dudas porque recuerden parte de la autoridad aduanera es fiscalizar y controlar el correcto cumplimiento de la ley general de aduanas en ese sentido estas acciones de control extraordinaria se dan para la verificación del estricto cumplimiento de las obligaciones y prevención de delitos aduaneros pudieron ser operativos especiales ¿qué quiere decir? que la autoridad aduanera puede hacer inopinadamente y sin ninguna acción previa una verificación de estos a ver una pregunta por favor si cristian nos saluda susana quispe y nos pregunta lo siguiente ella realiza sus ventas a través de comercio electrónico pero utiliza los couriers para que sus envíos lleguen de manera rápida en ese caso pregunta si el despacho es correspondiente a un despacho simplificado de exportación muy bien acá en esa pregunta nosotros vamos a darnos cuenta cómo funciona eso primero vamos a hablar de los operadores de comercio exterior recuerden que claramente nos lo define el artículo 15 de la ley y el artículo 17 nos dice quiénes son los despachadores de aduanos ahora recordemos que los envíos de entrega rápida son envíos de entrega rápida que corresponden a cuatro categorías y nos damos cuenta que pueden ser de sin fines comerciales la categoría 2 de 200 dólares categoría 3 hasta más de 200 dólares en ese sentido si usted está enviando un courier y dependiendo el importe de la exportación que usted está realizando podría entenderse que son envíos sin fines comerciales porque recuerde que el fin principal de los courieres era enviar envíos sin fines comerciales si el importe o la cantidad de las mercancías se podría presumir porque recuerden que ahora por envío de entrega rápida no tenemos límite corresponde a una exportación un envío de mercancías para consumo ahí si estaríamos hablando que tiene que haber el control aduanero pero cuando son mercancías con importes pequeños sin fines comerciales se considera simplemente como envíos de entrega rápida ok gracias otra pregunta tenemos a Pedro Torres que nos dice si mi mercancía no supera los 5 mil dólares ¿cómo es que realiza el despacho simplificado? muy bien acá hay una controversia porque a veces nos damos cuenta o confundimos que las personas naturales o las personas jurídicas pueden realizarlo muy bien una persona natural Cristian Pedro José Katy pueden realizar una exportación siempre y cuando el importe no supere los 5 mil dólares americanos ¿muy bien? ahora si nosotros nos vamos a dar cuenta para una exportación de una empresa mediante declaración simplificada primero vamos a definir que es una declaración simplificada la declaración simplificada es aquella declaración aduanera en la cual lo hace el mismo exportador y lo hace manualmente vamos a darnos cuenta que hay unos formatos de declaración simplificada mediante los cuales ellos mismos van a llenar y los pueden presentar directamente a la autoridad aduanera y ellos mismos realizar el trámite de exportación también SERPOS tiene una modalidad que se llama exporta fácil en esa modalidad puede ser el importe hasta 7 mil 500 dólares cuando tú llenas una declaración simplificada yo les aconsejo que ustedes mismos lo hagan no acudan a algunos tramitadores sino pueden terminar en algunos problemas muy graves ustedes pueden ir los mismos llenando o también se pueden presentar a la autoridad aduanera y ellos también los pueden guiar pero es bastante simple simplemente tienes que poner quien es el consignante o vendedor o exportador el destinatario la declaración de las mercancías la partida no te preocupes ellos te las van a asignar y también la descripción genérica de las mercancías que está detallando es más inclusive mediante una declaración simplificada yo puedo solicitar que las mercancías se puedan acoger al DROVAC imagínense en la casilla 7.7 yo puedo colocar o en observaciones que esta mercancía se va a acoger al DROVAC y colocar el código 13 así que la declaración simplificada no nos limita ningún beneficio tributario donero es más un exportador que ellos mismos asumen el despacho de sus mercancías tranquilamente se pueden acoger al DROVAC sin la necesidad de contar con una agencia de aduanas pero cabe recalcar yo siempre doy este ejemplo que si ustedes nunca han exportado yo les recomendaría que su primer despacho lo hagan con una agencia de aduanas sin importar el importe ¿para qué? para que ustedes sepan el know-how que ellos hacen cómo realizan los trámites y después ustedes se aventuren a comenzar esos despachos porque lamentablemente no les aconsejaría que aprendan exportar con su primera exportación ¿alguna pregunta adicional? perfecto continuemos ahora ¿cómo es la fiscalización extraordinaria? vamos a ver acciones de fiscalización u operativos especiales porque recuerden que una parte muy importante es la fiscalización recuerden que las fiscalizaciones extraordinarias ayudan mucho para verificar cosas que pueden ser fácilmente sorteadas en el control ordinario recordemos que la gran mayoría de danos de exportación no tienen un control físico o un reconocimiento físico la realización de estas acciones no opera de manera formal ante un trámite aduanero regular pudiendo disponerse antes, durante o después del trámite aduanero ¿qué quiere decir esto? que la autoridad aduanera busca que tú no sepas que te va a fiscalizar ¿qué pasa si yo sé que la autoridad aduanera me va a fiscalizar inmediatamente arreglo todo hago todo correcto y no tengo el menor inconveniente porque sé que me van a fiscalizar pero ¿qué sucede cuando una persona no sabe que te van a fiscalizar? entonces ¿qué? ya tenemos la sensación de que tenemos que estar constante y cotidianamente cumpliendo con lo que estrictamente dice la ley entonces es una forma también que tiene la autoridad aduanera digamos de incentivar en el buen sentido de la palabra a que los operadores de comercio exterior hagan las cosas correctas a ver ¿qué más tenemos? ahora vamos a vernos que esta acción de control extraordinaria o EACE se puede dar en zona primaria y se realiza sobre mercancías con destinación aduanera o no ¿qué quiere decir? pero primero antes de pasar a destinación aduanera o no tendríamos que hablar que es una zona primaria el artículo 2 del decreto legislativo 1053 conocido como la ley general de aduanas dispone que las mercancías que las zonas primarias son aquellas zonas donde regular o estrictamente se realiza el ingreso y en este caso la salida de las mercancías que pueden ser los puertos aeropuertos almacenes aduaneros inclusive carreteras ¿no es cierto? donde están realizándose operaciones de comercio inclusive las intendencias de aduanas son zona primaria ahora la mercancía que se encuentra en un almacén aduanero conocido también como depósito temporal ya está en una zona primaria entonces es prerrogativa o facultad de la SUNAT realizar una acción de control que puede ser ordinario o en este caso extraordinario ahora ustedes se van a preguntar ¿cuándo se da? o ¿por qué se puede dar esta acción de control extraordinario? puede ser que sea inopinada pero acá nos vamos a dar cuenta que hay algunos factores que pueden generar que ese control se dé primero el funcionario aduanero programa una inspección teniendo en cuenta lo siguiente indicadores de riesgo vamos a ver qué tan riesgosa es la salida de esa mercancía cuál es el historial de ese exportador también puede ser el historial de la agencia de aduana el historial del comprador el historial del destino si esa mercancía se está acogiendo al drawback si ha tenido alguna sanción por acogimiento indebido esos factores va a ponderar la autoridad aduanera y como más adelante vamos a ver en los principios constitucionales yo debo tratar igual a los iguales y diferente a los diferentes si un operador de comercio exterior ha tenido una actuación impecable el control va a ser mínimo pero si un operador de comercio exterior no ha tenido una acción tan impecable ha tenido multas sanciones entonces lo más probable es que su indicador de riesgo sea más alto y sea más proclive a una fiscalización también denuncias sobre infecciones y delitos aduaneros realizados por operadores personas naturales o jurídicas ¿qué quiere decir? que ha llegado esta información a la autoridad aduanera y la autoridad aduanera ha recibido denuncias por otros operadores o por cualquier otra persona indicando que este operador de comercio exterior está sacando mercancías indebidas ilícitas o es más está cometiendo delitos aduaneros entonces la autoridad aduanera conforme a su potestad aduanera tiene la facultad de corroborar y verificar porque ya cuando yo recibo una denuncia que estamos generando una alerta entonces la autoridad aduanera tiene el deber de corroborar que efectivamente se está cumpliendo la ley general de aduanas o verificar si efectivamente se está cometiendo un delito aduanero comunicaciones del personal de la SUNAT puede ser que el personal de la SUNAT son personas altamente especializadas en los temas entonces pueden ser que ellos tengan información fidedigna o puedan tener determinados indicios que conlleven a esta acción de control extraordinario y también información recibida de una institución público-privada o de organismos o enlaces internacionales acá recuerden que después de que se creó la OMC y la organización mundial de aduanas nosotros tenemos una constante y cotidiana comunicación con las aduanas de otros países del mundo ¿cómo se puede dar esto? ¿qué pasa si yo estoy exportando mercancías acogiéndome al DROVAC? una casuística y yo de repente puede hacer que fiscalice o de repente no fiscalice pero ¿qué pasa si la aduana de destino el país a donde yo estoy exportando me dice oye ¿sabes qué aduana del Perú? mira te cuento que el exportador X ha exportado una gran cantidad de contenedores y todos los contenedores han quedado abandonados acá en un determinado almacén aduanero y nadie los recoge entonces ese es un indicador de riesgo ¿qué quiere decir? que estamos simulando exportaciones porque lo más normal es que si yo vendo un producto en el país de destino donde se encuentra el comprador los va a nacionalizar pero si los deja abandonados ¿qué comprador compra un producto para dejarlo abandonado en un almacén? ninguno entonces podríamos claramente verificar que efectivamente estamos haciendo una simulación de exportación o también puede ser que la dan de exportación de un producto y en el destino llegue otro entonces recuerden que los organismos internacionales en este caso aduanas pueden decirnos claramente que se está vulnerando un determinado control o pueden haber indicios de un incumplimiento de la normatividad ¿muy bien? sigamos ¿me avisan más preguntas? muy bien ahora vamos a hablar de la inspección no intrusiva ¿cómo se ha generado esta inspección? si nosotros nos acordamos de septiembre el 11 de septiembre cuando se realizó el atentado de las torres gemelas el mundo cambió no solamente para Estados Unidos sino para todos porque recuerden que la OMC desde el año 1995 ¿no? creada en la ronda del Uruguay había luchado por un comercio más libre un comercio más rápido un comercio mucho más fluido entre los países entendiendo que el comercio generaba la riqueza y el crecimiento de las naciones pero después del atentado del 11 de septiembre ya se creó una psicosis a nivel global puesto que los países aliados de Estados Unidos y algunos desarrollados y Europa se veían en la probabilidad o la posibilidad de atentados terroristas en ese sentido todo lo que se había avanzado con la OMC se retrocedió si nos controlan a las personas que ingresamos a esos países en forma exhaustiva imagínense las mercancías puesto que las mercancías podrían tener armas biológicas armas nucleares o armas o cualquier tipo de forma de vulnerar a un país en ese sentido todos los países acordaron el marco SAFE que quiere decir que el control estricto del ingreso a las mercancías y ahora dentro del marco SAFE de la OMC se buscó también que se controlen las mercancías que van a salir es más muchos de los escáner que llegaron a Perú fueron otorgados gratuitamente por el gobierno de Estados Unidos y ahora ustedes se preguntarán ¿y a Estados Unidos por qué le importa tanto que se escanee o se verifiquen las mercancías de Perú? ¿por qué? porque recuerden que Perú también es un proveedor de Estados Unidos y una forma de cuidarse es que se escaneen las mercancías directamente desde el país de origen ¿qué es el control intrusivo? el control intrusivo no es otra cosa más que una verificación mediante un escáner los cuales permiten ver el contenido del contenedor en el caso de carga de exportación o de las cajas en el caso de exportación por vía aérea para verificar su contenido sin la necesidad de abrir los contenedores si nosotros nos diéramos cuenta si abriéramos cada contenedor de exportación para ver lo que hay adentro sería un imposible la autoridad aduanera no lo podría hacer habría una gran congestión de salida y unos enormes sobrecostos y el control no intrusivo es la forma o la solución a ello ¿por qué? porque aleatoriamente se puede verificar los contenedores que están saliendo sin la necesidad de aperturarlos ahora nos vamos a dar cuenta que la autoridad aduanera puede disponer la ejecución de la inspección no intrusiva de las mercancías en contenedores que ingresan al país o realizar esa inspección en el caso de las mercancías que se embarcan al exterior por los terminales portuarios entonces es una facultad o prerrogativa que tiene la autoridad aduanera de verificar efectivamente o hacer pasar las mercancías de exportación por este control no intrusivo y el control no intrusivo que son esos escáneres que se pasa aleatoriamente algunas mercancías que puede ser un ASE también una zona de control extraordinario van a darnos cuenta que se puede dar a las mercancías que se encuentren en contenedores y tengan o no destinación aduanera ¿qué quiere decir? que puede ser que pasen por un puerto y pasen por los riegos y digan ¿sabes qué? el contenedor este de acá y este de acá pasas a control no intrusivo y tú dirás oye pero si yo ni siquiera he enumerado me dan de exportación no no se necesita que una mercancía haya sido destinada a un régimen aduanero para realizar el control no intrusivo y hoy por hoy los países están exigiendo cada vez más que ese control se ejerza para tranquilidad de las mercancías que están ingresando posteriormente a sus países ¿qué más tenemos? ahora les he preparado un material especial para poder sustentar cómo son los límites de la fiscalización o facultades de la fiscalización recuerden que si bien es cierto como habíamos visto durante el desarrollo la autoridad aduanera es el único ente encargado de realizar la fiscalización aduanera de las mercancías y esta potestad es indelegable pero vamos a darnos cuenta que esta fiscalización también tiene límites en ese sentido o ese orden de ideas la autoridad aduanera no puede ejercer esta fiscalización sin ningún límite vamos a ver uno de los principales límites que se aplican a esta fiscalización el principio de reserva de ley que es uno de los principios privilegiados en el derecho administrativo ¿qué quiere decir este principio? si bien es cierto la facultad de fiscalizar tiene la característica de ser discrecional sin embargo ello no implica que deba realizarse de manera arbitraria ¿qué quiere decir esto? que yo no te puedo fiscalizar simplemente porque te quiero fiscalizar y recuerden que la fiscalización también no tiene que afectar la dinámica o también afectar económicamente al fiscalizado o al contribuyente ¿qué quiere decir esto? que es decir que se debe realizarse con parámetros legales establecidos en las leyes vigentes yo para fiscalizar tengo que tener un proceso un procedimiento unos indicadores y esta fiscalización se tiene que realizar conforme a ley yo no puedo hacer ninguna fiscalización ni ningún proceso o procedimiento administrativo que inflinjan directamente la ley entonces nos vamos a dar cuenta que estas fiscalizaciones tienen que cumplir estrictamente con lo que dicen los procesos y procedimientos de acciones de control ordinario y extraordinario y la parte más importante sin vulnerar al operador de comercio exterior ¿qué más tenemos? principio de igualdad yo me acuerdo que muchas veces decían ¿por qué me fiscalizan a mí? y ¿por qué no fiscalizan a la otra persona? ahora nos vamos a dar cuenta que este principio constitucional nos dice lo siguiente dice que la aplicación de la normativa debe ser igual para todos los contribuyentes en conclusión este principio versa que a los iguales hay que tratarlos de manera similar y a los desiguales tratarlos de manera desigual acá este principio de igualdad miren 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 que importante si bien es cierto es un principio de igualdad este principio también indica que nosotros en la fiscalización no podemos fiscalizar a todos por igual ¿por qué? porque vamos a darnos cuenta que también por ejemplo tenemos el operador económico autorizado el OEA operadores que se han acreditado han cumplido con determinadas formalidades tienen una limpia actuación en comercio exterior entonces ellos no los puedo fiscalizar como fiscalizo a un operador de comercio exterior que no se haya certificado como OEA entonces yo no puedo exigir oye ¿sabes qué? porque a él no lo fiscalizas y a mí sí me fiscalizas porque recuerden que hasta la misma fiscalización vamos a tener que prever cuáles son los niveles de riesgo que tiene un determinado exportador ahora recordemos que no solamente el exportador puede ser el riesgo sino la cadena logística que lo utilice estamos hablando de los almacenes estamos hablando de su transportista interno estamos hablando de su agencia de aduanas estamos hablando de las empresas consolidadoras entonces nosotros cuando vamos a fiscalizar tenemos que ver o analizar que ese operador haya cumplido o incumpla con determinados requisitos por ejemplo tenemos la norma BAS que algunos operadores de comercio exterior la cumplen entonces si yo soy un operador ¿qué cumplido? soy un OEA cumplo el BAS no he tenido infracciones o sanciones es lo más normal y lógico que la fiscalización sea mucho menos estricta que a un operador que no ha cumplido con esos parámetros ¿muy bien? sigamos derecho a la intimidad acá muchas veces los operadores tienen miedo por su secreto comercial su información mucho más que acá en el país estamos en una situación un poco complicada por el tema de la delincuencia nos vamos a dar cuenta que yo como empresario voy a tratar de proteger la información personal la autoridad de manera en su potestad de fiscalización si me puede pedir información pero nos vamos a dar cuenta que hay algo que se llama un derecho constitucional que versa sobre el derecho a la intimidad ¿cómo funciona esto? este principio nos indica que durante la fiscalización todo requerimiento así como toda información obtenida estará dirigida únicamente a cumplir la labor de fiscalización ¿qué quiere decir? que la autoridad doanera no va a poder divulgar prestar presentar o publicar la información que obtenga de un determinado contribuyente o fiscalizado no le va a indicar de dónde obtiene dinero cuáles son sus empresas cuáles son sus rentas a dónde exporta recuerden que a veces es muy sensible el tema de operatividad de comercio y cada empresario exportador busca que se reserve también su información importante por ejemplo la cuantía y la base imponible de sus exportaciones el artículo 85 dice claramente que tenemos que reservar la información correspondiente ¿cuáles son sus clientes? ¿a quién le está vendiendo? ¿cuáles son sus transacciones? ¿cuáles son sus medios de pago? recuerden que si bien es cierto en la fiscalización la autoridad doanera nos va a pedir información pero esa información son sólo única y exclusivamente para el proceso de fiscalización ¿qué más tenemos? principio de debido procedimiento acá nosotros nos vamos a dar cuenta que muchas veces no solamente hablamos por funcionarios aduaneros sino también en general la administración pública a veces tiende a vulnerar los correctos procesos los parámetros y las igualdades durante un determinado acto administrativo acá lo que se trata de defender o legitimizar que si nosotros nos vamos a fiscalizar se cumplan correctamente los procesos se cumplan correctamente las pautas de esa fiscalización ¿no? dentro del procedimiento de fiscalización se identifica y se asume que existe un conjunto de garantías que derechos por más que me estén fiscalizando yo tengo derechos también a poder ser correctamente digamos que ese procedimiento se realice correctamente ¿qué quiere decir? que se encuentran conseguidos del debido procedimiento como el derecho a ser oído yo tengo derecho a ser oído que indiquen lo que ha pasado las situaciones que han generado el supuesto incumplimiento el derecho a ser notificado como habíamos visto en el principio de la presentación la fiscalización comienza desde la notificación y si no me notifican que me están fiscalizando ¿cómo puedo iniciar un proceso de fiscalización sin indicar a la persona que le están fiscalizando? no quiere decir que yo te indique oye sabes que acá tres días te voy a fiscalizar sino en el mismo proceso tengo que indicar oye sabes que soy un funcionario te notifico que le estoy fiscalizando ¿qué más tenemos? interponer recursos recuerden que nosotros no podemos estar de acuerdo con la actuación de la administración aduanera sin embargo nosotros tenemos previo derecho a pedir una reconsideración a apelar determinadas medidas cuando nosotros entendamos o veamos que son digamos medidas que están afectando directamente la operatividad o el desarrollo de una actividad como en este caso la exportación y también obtener una resolución debidamente motivado como ustedes saben la LPAG la ley de procedimiento administrativo general dice claramente que todo acto administrativo tiene que estar correctamente motivado ¿qué quiere decir la motivación? primero tengo que cumplir con el principio de legalidad no tiene que ser vulnerativa y yo tengo que motivar casualmente por qué te estoy sancionando en este caso que la resolución sea de una multa o una sanción ¿qué quiere decir esto? que la administración aduanera cuando nos va a fiscalizar nos tiene que dar la oportunidad de presentar recursos presentar quejas presentar reconsideraciones presentar apelaciones y es más cuando ellos lleguen a una resolución tienen que motivarme con qué sustento o sobre qué normas se basa su actuación y la sanción o infracción emitida muy bien ¿qué más tenemos? principio de verdad material y supremacía de la realidad la administración aduanera debe de conceder a los fiscalizados la oportunidad de exponer sus argumentos así como ofrecer y producir pruebas con respecto a los hechos que son material de la investigación acá a mí me están fiscalizando perfecto es una prerrogativa o es parte de la facultad de la autoridad aduanera pero en esa fiscalización yo tengo derecho también a ofrecer pruebas yo tengo derecho también a deslegitimizar determinadas pruebas que estén presentando yo tengo también derechos a que esta investigación se dé en forma correcta yo también tengo derecho a que mis argumentos sean escuchados muchas veces los funcionarios aduaneros y también los administrativos tienden a creer que ellos tienen el pleno derecho para ejercitar sus acciones muchas veces el vulnerar los derechos del administrado y recuerden que nosotros también tenemos derecho a que durante el proceso de investigación podamos presentar nuestras pruebas de descargo porque puede ser que nosotros inclusive nos acusen de un delito aduanero y puede ser que nosotros indiquemos que no hemos sido partícipes de ellos muchas veces se da en el caso de exportación que las personas que contaminan el embarque de exportación no son necesariamente los exportadores muchas veces se cree que por el simple hecho que en la DAN figure el nombre del exportador significa que él está metido por así decirlo en el tráfico de drogas ilícitas y no necesariamente es así porque puede darse que la contaminación se realice durante el transporte interno durante el almacenamiento como hay tantos reportajes que se ve que determinadas organizaciones criminales tienden a plantar o el nombre técnico es el o preñar los contenedores en el puerto y muchas veces sin hacer ninguna acción indebida son acusados los exportadores de esos actos ilícitos contemplados en la ley 28.008 por ende es muy importante que se les permita a ellos presentar pruebas y diligencias correspondientes a ello muy bien y como concluye y también como concluimos esta parte teórica una fiscalización recuerden que el procedimiento de fiscalización va a concluir con la notificación de las resoluciones de determinación o en el caso de ellos de una multa cuando nosotros hemos pasado el proceso de fiscalización y hemos pasado correctamente no hay ningún inconveniente pero si durante la fiscalización la autoridad aduanera ha encontrado que nosotros hemos cometido una infracción es lo más normal o lo más correcto que nos van a dar una resolución de multa ahora esa resolución de multa que nos da tenemos que tener en claro o en conciso que tiene que estar por un acto correctamente tipificado como una acción debida tenemos que tener el principio de legalidad y una vez que recibimos la multa nosotros también tenemos el derecho de poder reducirla de conformidad al artículo 200 o también si no estamos de acuerdo poder apelarla conforme lo estipula el procedimiento de la ley de procedimiento administrativo general con esta parte creo que estamos terminando la parte teórica de la ley de la ley